Jamie, serías tan hermosa si supieras maquillarte. Ven a la cafetería, ¿sí? ¿Quieres un dulce? No, gracias. De acuerdo. Hola. ¿Quién iba a decirlo? No puedo creerlo. Eres tú. ¿Eres tú? Sí. ¿La Virgen María? Qué bien. No puedo creerlo. Escucha, esto es por mí, ¿entiendes? No eres tú. Quédate aquí. ¿Quién fue? Con razón la tenías encerrada, amigo. No tenía idea de todo lo que escondía. ¡Tin, espera! ¡Tú quedas aquí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Se acabó! ¡Grandioso! ¡Largo de aquí! ¡Aléjate de los... ¿Estás bien? ¡Cometiste un error, Landon! Vámonos. ¡Eres un... ¡Maldito cobarde! Amor, amor, lo siento. ¿Sí? Son unos idiotas. ¿Te llevo a tu casa? Tranquila. 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 Tranquila.